Ginyu es el miembro y líder más importante del grupo de élite del ejército de Freezer. Por algo, es la cara principal de las fuerzas y todos los soldados le hacen caso. Asimismo, tiene uno de los poderes más icónicos de la franquicia, el cambio de cuerpo. ¿Se sabe algo sobre su pasado? Por supuesto. ¿Me crees si te digo que la primera vez que usó esa técnica fue con un compañerito de escuela? Mira el video de Sorprendete con el misterioso y desconocido pasado de Ginyu. Durante varias décadas, las fuerzas especiales Ginyu tuvieron el honor de ser el grupo de combate más poderoso de todo el universo 7. Por algo, el temido Freezer los nombró como su selecto escuadrón de élite. Pero en este video nos enfocaremos en solo uno de sus miembros, Ginyu. La primera aparición de este personaje en el manga de Akira Toriyama fue durante el capítulo 272, cuando junto a todo el grupo aterrizaron en el planeta Namek. Pero la adaptación animada fue un poco antes y con un curioso cameo. Nos referimos al episodio 60 de la saga de Freezer de Dragon Ball Z. Este capítulo muestra cómo, a pedido de Freezer, las fuerzas especiales Ginyu están en sus naves viajando hacia el planeta donde se encuentra su jefe. En esa escena presentan las caras de los personajes, pero durante un segundo nada más. Y allí fue cuando conocimos a Ginyu en el anime. Pero claro, muchos no nos dimos cuenta porque fue muy rápido. Entonces podemos concluir que su debut verdadero fue el episodio posterior, el número 61, cuando este grupo arribó al planeta Namek. Más adelante, el anime de Dragon Ball Super lo trajo de vuelta realizando el cambio de cuerpo con Tagoma, el soldado de Sorbet. Pero esto no ocurrió ni en el manga, ni en la película escrita por Akira Toriyama, La Resurrección de Freezer. Solo en el anime pasaron estos eventos, donde luchó frente a Ohan, pero luego fue derrotado fácilmente por Vegeta. Y no podemos dejar afuera su última y sorpresiva aparición. A él y a todas las fuerzas especiales Ginyu las vimos en la película de Dragon Ball Super Broly, cuando el largometraje mostraba a todo el ejército de Freezer. Pero hablando del líder de este grupo, ¿te gustó cómo lo dibujó Toyotaro? Arriba te recomiendo el video donde comparamos los estilos artísticos de Akira Toriyama y Toyotaro dibujando a todos los villanos de Dragon Ball. Retomando, vamos a hablar del pasado de Ginyu, el líder y la cara principal de estas fuerzas especiales. Para saber más sobre esto usaremos como base la información dada por el libro oficial llamado Dragon Ball Z de Super Saiyan Legend, publicado por Raya para promocionar el videojuego de igual nombre, lanzado por Bandai en 1992 para Nintendo. El videogame de RPG nos trae material relleno, y este libro presenta una página doble centrada en las fuerzas especiales Ginyu y su pasado. Hoy iremos por el capitán. ¿Cuándo obtuvo esa icónica técnica del cambio de cuerpo? Antes que nada la guía nos da un marco del momento exacto cuando descubrió sus grandes poderes. Sus poderes especiales se originaron durante su niñez. Esto deja en claro que desde pequeño estaba al tanto de su gran poder de pelea. Pero entonces, ¿cuándo era niño ya aprendió el cambio de cuerpo? Sí, así es. Fiel al estilo Dragon Ball, este libro nos muestra una respuesta cómica e insospechada. Cuando Ginyu aprendió por primera vez el cambio de cuerpo, intercambió cuerpos con el chico más rico de la clase. Esto lo hizo popular con las chicas, pero al mismo tiempo un tonto. Por eso es que vemos este dibujo de Ginyu siendo todo un joven galán, con billetes en sus manos y chicas que están enamoradas de él. Por lo que percibimos se lo ve muy contento. Pero no, no es así. Nada más alejado de eso, porque este escrito oficial sigue agregando información y revela algo que lo marcará para siempre. Y este es el motivo por el cual decidió cambiar este cuerpo bonito por uno con más músculos y potencia. Prefirió entrenar todos los días para ser un hombre cada vez más fuerte. Y seguramente el último cuerpo poderoso con el que se enfrentó fue con el que lo conocimos. Y esta fue la información que hay sobre el pasado de Ginyu. Pero debemos aclarar algo sumamente importante. Hasta donde sabemos, estos datos son enteramente creados por Shreya. No tenemos conocimiento si Akira Toriyama, autor de Dragon Ball, estaba detrás de esto. ¿Sabías todo esto sobre el misterioso y desconocido pasado de Ginyu siendo todo un galán? ¿Quisieras saber más sobre las fuerzas especiales Ginyu? No te pierdas los otros videos donde reveló más información sobre los demás soldados de este grupo de élite. Será hasta el próximo video. No te pierdas. No te pierdas.